Hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a otro video. Muchísimas gracias por estar aquí conmigo. Este es su espacio, mi espacio, y pues muchísimas gracias de corazón por estar aquí, ¿ok? Como pueden ustedes ver por el título, la verdad es que vengo nomás de rapidito, de carrera, porque acabo de agarrar estas cosas y ya las utilicé. Y vengo nomás a recomendárselas, la verdad que sí, porque están muy, muy, muy buenas y me gustaron muchísimo, 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 muchísimo. Solo quería mostrárselas, miren, ya los saqué de aquí del paquete. Viene su repuesto aquí, su repuestito de este aparatito. Este es el enchinador de la marca de Beauty Creations, la verdad es que todos los productos son de la marca de Beauty Creations, ¿ok? Aclarando, pero bueno, miren, vean, este es muy, muy, muy bueno, la verdad es que no pensé que me fuera a gustar tanto y sí me gustó, sí en China, pero mucho, mucho, mucho las pestañas, ¿ok? Les digo, voy a tratar de hacerles el video corto, lo más corto posible, pero siempre digo eso y termino mal. Pero bueno, trato, por lo menos trato, ¿no? Bueno, miren, este que es el enchinador de pestañas de la marca de Beauty Creations. A mí nadie me paga por decirles que les recomiende algo. Yo son, es mi humilde opinión y espero que les guste. Y ya la de la última palabra, como les he dicho todo el tiempo, son ustedes las de la última palabra. Pero yo nomás vengo aquí a recomendarles las cositas que agarré. Es este, el enchinador, es uno de los más nuevos que tienen ellos, miren, véanlo bien. El rosita este, ¿ok? Este, este, la verdad es que me gustó, se llama Eyelash Curl. Curler. Me encanta, me encanta. Aparte es que los colores están muy, muy, muy bonitos, ¿eh? Me gusta mucho, mucho, mucho. De antemano, muchas gracias por confiar en mi palabra, como les digo, porque muchos productos, no se los voy a mostrar aquí, pero, de antemano, muchísimas gracias, ok, por confiar en mi. Miren, para que vean lo que me gusta tanto, es que ya tiré uno yo, ya lo tiré y ya, no lo tengo aquí, estaba vacío, miren. Para que vean lo que me gusta, es lo que quiero decir. Que este, ya lo compré, este es mi, este sería mi segundo botecito y este es el tercero, miren. Son, este es el de, ¿qué dice? Son lip oils, aceititos para labios. Este es el de, ¿qué dice? Lichy, del sabor, del olor, lichy, vean, vean. A ver, ¿dónde lo llevo aquí? Aquí lo llevo ya, miren. Pero no, ya tiene, no tiene mucho que lo agarre y ya lo llevo aquí. Y volví a comprar otro, porque estos rositas son muy difíciles de encontrar este, ok. Y este también de fresas, que esta es la primera vez que lo pruebo, porque el primero que agarré, les digo, fue este rosita de lichy. Y este es de fresas, aquí está el empaque, miren. Este es de fresa, que lo acabo de agarrar y que huele también súper, súper, ay, huelen bien ricos, tan ricos que te los quieres comer. Pero a mí me dejan estos, los labios súper, súper, súper hidratadísimos, hidratadísimos, eh. La verdad es que son muy, 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 muy buenos estos lip oils, los aceititos estos de labios. Se los recomiendo muchísimo, de verdad. No se van a arrepentir cuando les digo que se compren estos productos, eh. Son muy, muy, muy buenos. También tomé, ay, ya les había hablado yo de estas esponjitas, ok. Las esponjitas, esponjitas, perdón, estas se las subí en mi video este de compritas. Pero les vengo a decir otra vez para que las compren, porque son tan, pero tan, pero tan, pero tan suavecitas. De verdad, miren, no se van a arrepentir. No sé qué tienen estas y las que vienen sueltas. Yo les recomiendo este paquete, las del paquete, eh. Las sueltas son un poquito más duras y son diferentes. No sé por qué, que son de diferente material para mí, para mi gusto y para mi der. Porque cuando las probé y cuando las utilicé y ya, no, ahora que utilizo estas, la verdad es que estas están más blanditas, son más fáciles de manejar. Me encanta, me encanta el material de estas y son súper blanditas. Y pues el paquete, la verdad es que valen muchísimo, muchísimo, muchísimo la pena. Todavía sigo, ya tiene como tres o cuatro lavadas estas y va a seguir, miren. Esta, eh, y todavía sigo con ellas, como les digo. No más para recomendárselos y que acorran a comprar estos productos. También tomé este, miren, que este es el, no, no es el que miran, que según explotó y que no sé qué en TikTok, porque me lo dijo mi no era eso. Que explotó, pero este no es, me dice. Este es un delineador. Este se llama, ¿cómo se llama? Beauty Creations Glitter, Glitter Alley Perfect. Glitter Alley Perfect. Ok, este, miren. Vean qué bonito está este. Para que vean nomás lo bonito, lo bonito que se ve. ¿Sí lo ven, el brillo? La verdad es que en cuanto lo miré, me llamó tanto, pero tanto la atención, vean. Yo para comprar delineadores así, la verdad es que me tiene que gustar muchísimo, muchísimo, muchísimo. Pero ahí está, miren. Vean qué hermoso, hermoso se mira. A ver, voy a tratar de ponérmelo un poquito aquí. Miren, si se miran bonitas. Me voy a echar a perder el, el de este, el, el ojo. Pero vean, se mira muy, muy, muy bonito la verdad. Con tal de mostrárselos me lo pongo yo. Miren, pues ya qué. Ahí está. Vean qué bonito se mira. No sé si lo alcanzan a ver ustedes por ahí. Pero sí se mira muy, muy bonito. Y vean, pues como les digo, miren el brillo. Bien hermoso. Este se los recomiendo muchísimo. Este es en el tono. ¿Qué tono es este? Sensual. Por ahí van a ver ustedes. Creo que se llama sensual, algo así. Este es el tono de todos, el que más, 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 más me llamó la atención, miren. Por esto que les digo, ¿ok? Se mira muy, muy bonito. Y la verdad es que todos estos productos que les acabo de decir, se los recomiendo muchísimo, ¿ok? Y pues ya esto sería todo por el video, creo, que he comprado de la marca de Beauty Creations. Ay, no, también compré. Espérenme, se los voy a mostrar. Miren, y también compré este blush. Este de los líquidos, rubores líquidos en crema. Este que es en el tono Never, Never, Never Ending. Este es un rojo tan, pero tan, pero tan, pero tan bonito, miren. Me lo voy a poner por aquí, por encima. Ya los probé, les digo, ya me los, de hecho ya los utilicé. Solo quiero que vean lo bonito que se miran. Están súper, súper hermosísimos. Y vean, me lo estoy aplicando encima del polvo. Para que vean que esto lo pueden trabajar tanto antes del polvo y después del polvo. Vean. Me voy a ver bien roja ya. Pero con tal de que vean ustedes aquí, miren. Aquí, aquí nada, aquí a Chuchita la bolsearon, ya saben. Es que la verdad, se me había pasado, eh. Miren, son productos nuevos, pero no nuevos. Porque ya los utilicé, es lo que quiero decir. Y unos, que otros sí los agarré, que por ejemplo hace poquito. Como por ejemplo este delineador que les digo, sí lo acabo de agarrar. ¿Qué les digo? Siempre digo que les voy a hacer el video corto, pero siempre me paso yo, la neta. Ya me salí. Sí, me siento mal a veces porque digo yo, ¿para qué les digo que les voy a hacer el video corto? Y ahí voy, ahí voy, ahí voy. Pero pues bueno, miren, la lucha le hago, pero quiero que vean, pues miren. Miren, el rojo, vean qué hermoso se mira. Y me lo estoy poniendo arriba del polvo, es lo que quiero que se den cuenta. Para que vean los buenos, lo bueno, lo bueno que son estos. Vean, ahí está. Bien, bien, la verdad es que este me encantó, me encantó. Y este primer, no es, bueno, es como primer porque este lo utiliza, si es un primer, perdón, no lo había leído bien. Es un primer que este, abajo de tus sombras, te deja las sombras, este te va a iluminar. Les va a dar ese pop a tus sombras que no tienen este mucho pigmento. Les recomiendo muchísimo estos, ¿eh? Comprenlos, estos si no se van a arrepentir, como les digo. Y pues ya, de pasadita, el Primer Grip, este de Beauty Creation también, miren. Que es muy, muy, muy bueno. Compren, ya les hice el video de este producto yo. Es mi favorito, es muy, muy, muy bueno. Y pues la verdad, no se van a arrepentir si compran todos estos productos que les acabamos de recomendar. ¿Vale? Díganme, por favor, cuando les digo, díganme en uno de mis videos, díganme ahí cómo les fue, qué tal, qué show. Para que vean, lo que quiero es saber, lo que quiero es que me digan, ¿sabes qué? Antes sí lo probé y sí me gustó, la neta, o no me gustó y, o sea. Pero yo se los recomiendo muchísimo, muchísimo. No se van a arrepentir, como les digo. Son productos muy, muy, muy buenos. Y pues ya, miren, esto será todo por el video. Les doy una disculpa por haber hecho el video tan largo, pero no me quería quedar callada. O sea, quería mostrarles de verdad los productos que acabo, unos que acabo de agarrar, como les digo, que es este. Y los demás que ya los probé y que la verdad, muy, muy, muy buenos. En serio. Y pues ya, esto será todo por el video. Se me cuidan, que Dios me los bendiga. Este, los quiero muchísimo y pues nos vemos a la próxima. Bye. Vean, este que les digo, me lo puse arriba del polvo. Para que vean que estos me encantaron porque lo puedes trabajar encima de polvos. Solo. Este lo utilicé una vez que me hice un look así como de fresita. Me puse pequitas. A mi esposo le encantó este look. Que por eso dije yo, yo, amo, amo este producto. De verdad. Me lo subí con puro polvo translúcido. Así nada más. Con puro polvo translúcido. No utilicé nada arriba y no traía ni bases más. Era mi, mi, este, mi, mi carita natural con todas mis manchitas ahí. Y nomás me puse este. Me quedó tan bonito que dije, lo amé desde ese momento. Yo amé este producto. Cómpranos todos estos productos. Nos van a arrepentir. Es muy, muy buena esta marca, eh. Muy, muy, muy buena. Tch, 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 tch. Tch, tch. Gracias.